John Capo, La Gata Records, sigan viendo Cuando anda a pie en carro me pasaban por el mismo lado Solo Dios sabe cuantas veces en llanto les he llorado En olla ni un pobre dólar tenía mi cuenta Se burlaban por no ser diseñador mi vestimenta Pero siempre confié en el nazareno Él sabía que yo era bueno, me curaba por más que daban veneno Estas serpientes que se pintan de que siempre estuvieron Pero en mi peor momento todos se fueron Y mira como el mundo da vuelta, ahora estoy entre los mejores Lo que veía gris le pude rellenar colores Alecito se dirige mi vida Y pa' los que siguen hablando babada yo sigo en la mía Por eso dígame al que me admira Por eso dígame a todo aquel que madruga todos los días Por eso dígame al que se vira Por eso digo amén, gracias a Dios por esta vida Gracias por mi crecimiento interno, digo amén Gracias por todas las pruebas, yo digo amén Gracias por dejarme superarme, yo digo amén Gracias por todos mis hermanos, yo digo amén Gracias por mi crecimiento interno, digo amén Gracias por todas las pruebas, yo digo amén Gracias por dejarme superarme, yo digo amén Gracias por todos mis hermanos, yo digo amén En esta vida todos hemos tenido momentos difíciles Cuántas veces yo he tenido que ver mi familia en crisis Me fajé, trabajé para echar pa'lante Pensando en mi familia, en ponerlo a todito alante Yo confiaba en mí, yo sabía a los que venía Que es un sueño que yo tuve, el Señor me respondía Pero gracias a Dios, yo no me detuve Hoy en día soy uno de los mejores TikTokers y YouTubers Gracias por mi crecimiento interno, digo amén Gracias por todas las pruebas, yo digo amén Gracias por dejarme superarme, yo digo amén Gracias por todos mis hermanos, yo digo amén Gracias por mi crecimiento interno, digo amén Gracias por todas las pruebas, yo digo amén Gracias por dejarme superarme, yo digo amén Gracias por todos mis hermanos, yo digo amén En esta vida, persigan sus sueños Nunca se rindan Y siempre tengan algo en su mente Que tenganla ofendido con lo más grande Y así que ya saben John Capo Sigan viendo para el mundo La Cata Records Giancarlo M.T.V. La Vuelta J.L.I.T. Tú sabes La Cata Records Sigan viendo